¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien Celso! ¡Bien! ¡Bien Celso! ¡Celso! ¡Bien! 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 Ahí, ahí... ¡Solo Pillo! ¡Con campo en Pillo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, por más! ¡Que no se note! ¡Que no voten! ¡Que no voten! ¡Vaya, vaya, vaya, Chometa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Chometa! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Qué balazo! ¡Chometa, Chometa! ¡Está parado ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vale, Juan! ¡Vale, alle! ¡Vale! ¡Emplazate! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí! ¡E-é! ¡Sáquen fíjense! ¡Saquen! ¡No así, paifo, Choco! ¡Vaya, pir maybeolo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No hay nada! ¡Arriba! 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 ¡Bienes ganado! ¡Bienes ganado! ¡A Dasyn LeDum! ¡Anifes ganado! ¡Beleíme, At Tapador!